Jaguar, nombre científico, pantera onca, es el felino más grande de América y el tercero más grande del mundo. Los arhuacos dicen que el jaguar evita que el sol queme la tierra. ¿Por qué? Porque mantiene los bosques. Este 26 de noviembre a las 8 de la noche, una huella en la Universidad de La Paz de Barranca Bermeja te llevará a proteger a un felino en peligro de extinción. Al cazar los animales, al desestabilizar el ecosistema, pues estoy causándome el mismo problema, yo mismo estoy haciéndome daño. Tras las huellas del jaguar, solo por Canal Capital, en el corazón de las historias.